Soy loco por ti, América, soy loco por ti, de amores, soy loco por ti, América, loco por ti, de amores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ciclo de seminarios organizados por el ICA. El ICA como organismo técnico de cooperación ha tomado un papel proactivo en este momento al que nos enfrentamos para hacer planteamientos claros que nos den luces para una estrategia y ese escenario post-COVID al que nos enfrentaremos muy pronto. Para ello, entre muchas otras acciones, se ha generado este ciclo de seminarios pensando en el mundo y la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe en el post-COVID-19 y esa es la cuarta sesión de este seminario que se ha denominado Efectos sobre el Comercio Internacional y las Regulaciones Sanitarias en el post-COVID-19. Para eso, nos acompañan hoy doña Anabel González y don Casio Luiselli. Doña Anabel es investigadora senior del Peterson Institute for International Economics en Washington, D.C. y es también consultora internacional en comercio, inversión y desarrollo económico, incluyendo para el ICA. Con anterioridad, se desempeñó como directora senior de la práctica global sobre comercio y competitividad del Banco Mundial, fue ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, directora de la División de Agricultura de la OMC y asesora senior en comercio del BID, entre muchos otros. Y el Dr. Casio Luiselli es actualmente investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México y profesor emérito del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es también profesor de posgrado en el Instituto Mora y es economista por la UNAM y estudió una maestría y un doctorado en la Universidad de Wisconsin, especializándose en economía agrícola y asuntos internacionales. Así que, sin más, les doy la bienvenida a ambos. Les agradezco su presencia hoy aquí para que toquemos este tema, que sin duda es de relevancia no solo para América Latina y el Caribe, sino para el mundo entero. Muchas gracias, Silvia. Un gran gusto estar aquí y muchas gracias a Alika por la invitación. Y de verdad que me da mucho gusto compartir este diálogo con Casio y con Silvia. Si quieren, puedo empezar haciendo algunas reflexiones. Y me gustaría tal vez ubicarnos en primer término con anterioridad al shock del coronavirus, porque me parece que esto de alguna manera también marca la cancha en la que nos encontramos al momento en que llega el coronavirus. Y aquí me parece importante resaltar que las confrontaciones comerciales, las nuevas tecnologías y la competencia geopolítica habían venido redefiniendo la economía global y con ello el panorama de las políticas de comercio e inversión estaban cambiando rápidamente. Y aun cuando distintos escenarios estaban en juego, el contexto global de comercio e inversión estaba siendo impactado por tres factores. Primero, lo que podríamos llamar la reactivación del comercio administrado, una política centrada en el retorno del arancel, de restricciones voluntarias a la exportación y otras medidas que eran utilizadas en particular por algunos países para perseguir los objetivos políticos, económicos y de seguridad nacional. Este comercio administrado se complementaba con otras políticas en el campo de la inversión y con controles a la exportación, cuya combinación pretendía disociar a los Estados Unidos de la economía de China, en el marco de una gran rivalidad geopolítica y de competencia sistémica entre ambas naciones. Un segundo factor que caracterizaba este escenario era una mayor fragmentación de las reglas comerciales, con una serie de nuevos acuerdos o la revisión de acuerdos existentes, que si bien algunos de ellos son muy importantes para dar base a las cadenas globales de valor, lo cierto es que acuerdos parciales relativamente alcanzados tendrían más bien a profundizar ese comercio administrado y a erosionar el principio de no discriminación. Y el tercer elemento que venía caracterizando ese panorama global del comercio y la inversión era el debilitamiento de la gobernanza comercial global. Y aquí sabemos que la OMC enfrentaba problemas importantes, primero por la adopción de aranceles de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos y la respuesta de otros países miembros, así como por la paralización del órgano de apelación de la OMC. Pero en el fondo existían también, o siguen insistiendo, algunas preocupaciones serias que afectaban el funcionamiento del sistema, incluyendo cómo redefinir el campo del juego para abordar mejor la intervención estatal en los mercados a través de subsidios, empresas, transferencia de tecnología forzada, etc. ¿Qué disciplinas son necesarias para la gobernanza de la economía digital, en particular el comercio electrónico? Y a la luz del creciente papel de las economías emergentes en el comercio mundial, ¿cuál sería su contribución a ello? Entonces, la OMC estaba bajo una gran presión, el ambiente de negocio se había vuelto muy incierto y volátil, y el comercio de productos agrícolas, por supuesto, no está exento de estas tensiones. Más aún, es una de las arenas en las que se da el choque entre los principales países del mundo, en donde el incremento de los aranceles y el aumento de los subsidios ha introducido nuevos elementos de distorsión. En este contexto, entonces, aparece el coronavirus con un impacto devastador sobre la economía global, sobre el comercio, sobre la inversión y la pobreza. Según estimaciones de los organismos internacionales, en el 2020, la economía global decrecerá menos 3%, el comercio podría caer entre 13 y 32%, la inversión extranjera podría disminuir entre 30 y 40%, y lo peor es que alrededor de 50 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema, lo que es lo mismo como si un país como Colombia, en el marco de un año, básicamente, cayera todo en pobreza extrema. Y el impacto del coronavirus sobre la seguridad alimentaria de poblaciones de porcilla con graves deficiencias alimentarias podría incrementar el hambre en el mundo. Entonces, tal vez déjenme concluir esta primera intervención diciendo, bueno, ¿cuál ha sido el papel del comercio en todo esto? Y vemos que un primer elemento que se ha dado, pues es una gran disrupción de las cadenas globales de valor, derivado por un lado de la reducción forzada de la producción resultante de las medidas que han sido necesarias para contener el coronavirus, por otro lado, del impacto de esas medidas en la demanda de bienes y servicios, por otra parte, también las limitaciones de transporte aéreo, marítimo, terrestre, y finalmente la incertidumbre sobre el entorno empresarial y de inversión. Y en este sentido, en el sector agrícola, si bien se ha exceptuado de las medidas de aislamiento social en la gran mayoría de los países en virtud del carácter esencial de la producción, también ha sufrido disrupciones importantes por el transporte, la disponibilidad de mano de obra para recoger cosechas, el acceso limitado a insumos, a fertilizantes, etc. Y aquí las políticas de comercio, en un sentido, han ayudado. Algunos países han reducido araceles, han implementado canales verdes para facilitar el ingreso por las aduanas, pero también algunos países han adoptado restricciones a la exportación, incluyendo 17 de ellos en el campo de los productos alimenticios, sobre todo países de Europa del Este y de Asia, lo cual plantea el riesgo de que aunado a una crisis de salud, a una crisis económica, pueda también haber una crisis alimentaria, cuando en realidad los fundamentos están sólidos, en el sentido de que la oferta de alimentos es abundante, pero por supuesto puede verse impactada por estos factores de transporte y de otro tipo de medidas. Entonces, tal vez concluyo esta primera intervención aquí, y luego seguimos conversando sobre estos temas. Bueno, me parece muy interesante, Anabel, me da mucho gusto, me honra compartir contigo esta conversación. Debo decirte que soy un asiduo visitante de la página del Peterson Institute, y le tengo mucho afecto y mucho respeto al Peterson. Yo ahí me nutro a veces de ideas, de datos para mis propias clases. Estoy muy de acuerdo, de hecho la narrativa de Anabel es muy semejante a la que yo tenía preparada. Yo creo que sí, que estamos viviendo un momento muy delicado de la estructura del comercio internacional y de la institucionalidad del comercio internacional. El retiro del director Acevedo, que no sé las razones concretas, me alarmó particularmente. No hay que olvidar este senador americano, Hawley, que está pidiendo abolir la WTO, la OMC, no va a prosperar, pero ya hay esas voces que se permiten hablar, porque el presidente Trump les está dando aliento. Y sí, como decía Anabel, en el trasfondo hay una competencia geopolítica muy clara y crecientemente compleja entre China y los Estados Unidos. Y creo que nosotros, en América Latina, y nosotros en el ICA, en el mundo alimentario, tenemos que entender bien ese trasfondo, porque el tema China y Estados Unidos nos atañe muy directamente. Debo decir, porque no voy a repetir muchas cosas que ya mi colega dijo y dijo muy bien, que América Latina está enfrentando la crisis con una desglobalización enfrente. Y tenemos dos Américas latinas en ese sentido, muy claramente diferenciadas. Una Sudamérica que se está primarizando, que se está relativamente, todo esto relativo, desindustrializando ante el impacto brutal de la demanda china por commodities o por bienes primarios. Desde luego la soya es un caso paradigmático, pero hay muchos otros productos que están cambiando la economía sudamericana. Y por otro lado tenemos a México y de alguna manera a Centroamérica, sobre todo por cierto Costa Rica, que están más en las cadenas globales, que están más en una lógica económica diferente, con más, en el caso mexicano, con más aportes de tecnología. Y ya ha dejado un poco atrás el modelo simple de maquila para ser parte de toda una estructura industrial que ahora también se ve en riesgo. Los riesgos vienen pues por dos lados. La primarización en el sur y las cadenas largas, dispersas y complejas en algunos otros países, como por cierto México. La pregunta es, ¿dónde nos ubicamos? ¿Cómo enfrentamos esta relativa desglobalización? Hay un claro retiro, repliegue de la globalización que es complejo y que hay que analizar. Yo veo que hay una especie de hiato en el proceso global. No creo que la globalización se retire del todo. Las tecnologías nuevas van en favor de la globalización. Este mismo Zoom que estamos teniendo es un ejemplo. Pero sí, hay un riesgo manifiesto esta vez por el COVID en ciertas cadenas. Por ejemplo, las cadenas de ofertas médicas. Y como bien decía Anabel, la WTO está documentando muchos obstáculos al comercio de insumos médicos. Y se puede entender porque los países, primero que nada, tratan de mantener sus stocks de productos médicos. Eso se viene también de la mano con una presión sobre el mundo agroalimentario. La agricultura es una de las primeras cosas que se protege, sobre todo ciertos productos. Y eso tenemos que aclararlo, que tenerlo muy presente. Lo que yo comento en este momento es que si bien la oferta global es abundante, si bien los ministros de agricultura del G20 pidieron y se comprometieron a mantener abiertos los mercados de insumos y productos agroalimentarios, el riesgo está ahí. Y atrás de este riesgo hay una tensión geopolítica que tenemos que ir entendiendo cada vez mejor. Entonces yo por ahí vería las cosas. Creo que la conversación puede también asumir un poco, entender el escenario, lleno de incertidumbre, por cierto, de salida. El escenario de salida empieza a plantearse, pero se plantea con muchísimos y con muchísimas interrogantes. Habrá rebote, habrá un rebote en invierno. La idea de que va a haber una herd immunization, una inmunización de rebaño, está siendo muy debatida, porque aparentemente se requiere muchísima gente infectada. El 85% de la población se requiere infectada para lograr esa inmunización de rebaño. Entonces esa inmunización de rebaño se complica enormemente. Entonces enfrentamos escenarios muy complejos enfrente y habría que ver cómo, y con esto termino mi intervención ahorita, reforzamos los sistemas alimentarios, sobre todo, como bien decía Anabel, cuando hay interrupciones en la movilidad de personas que trabajan, que levantan cosechas y en el transporte y la logística. En pocas palabras, es de felicitarse que los sistemas agroalimentarios y el comercio siga abierto, pero los riesgos y las amenazas están ahí, y hay desde luego un trasfondo geopolítico muy preocupante. Yo quisiera, tal vez en este momento, ahondar en eso, en ese trasfondo geopolítico, porque eso se ha agudizado en las últimas semanas. La salida del señor Acevedo de la OMC no facilita las cosas tampoco y complica más el panorama. El panorama de por sí ya era complejo. Vemos que la tensión sigue creciendo entre Estados Unidos y China, y eso no va a decrecer, sobre todo teniendo en cuenta el escenario político electoral de Estados Unidos, y esa es una herramienta que el señor Trump usa a su favor. Y esto afecta definitivamente el comercio mundial. Ninguna sociedad, ningún país es autosuficiente en términos de alimentación, no es autosustentable, sino que necesita del comercio. ¿Cómo esto va a afectar esa era post-COVID? Muchas gracias, Silvia. Yo también me parece que Casio y Silvia señalaban algunos aspectos muy importantes de que la tensión, esta tensión geopolítica, pues está a la base de lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, yo quiero decir que me parece que en el escenario post-COVID, la cooperación internacional en el campo comercial es absolutamente indispensable, porque es indispensable en primer lugar para evitar la adopción de medidas de política que pueden parecer atractivas desde la perspectiva de política como tal, pero que son contraproducentes. Van a ser necesarias también para echar atrás medidas dañinas que han sido adoptadas, y para mejorar los mecanismos de coordinación para administrar la crisis. Pero también va a ser muy importante para abordar los cambios dramáticos que ha traído el COVID-19. Y déjenme poner el ejemplo de las restricciones a la exportación, porque este es un tipo de medida que es a veces natural, justamente Casio lo mencionaba, que los países quieran pensar que deben garantizar el suministro para sus poblaciones y que la mejor forma de hacerlo es cerrar las fronteras. La realidad, sin embargo, es que esto es sumamente perjudicial. Es muy perjudicial, primero, por supuesto, para los países importadores. Los países importadores, al no tener acceso, ya sea a insumos médicos, ya sea a equipos de protección personal, o ya sea a alimentos, evidentemente se van a ver muy afectados. Pero incluso para el propio país exportador, esto tampoco es positivo. No es positivo porque lo que hace es que desincentiva la inversión, desincentiva la producción, tiende a redundar en precios más elevados, pero además invita a que otros países tomen represalias contra él. Entonces, en un escenario de corto plazo, inmediato plazo, puede parecer una política acertada, pero en un escenario de mediano plazo, realmente es una política muy contraproducente. Pero precisamente para poder atender esas presiones, la colaboración en el campo internacional es fundamental. Ahora, esa combinación, a mí me parece que un lugar como la OMC es un lugar idóneo para que esta cooperación se lleve a cabo. Sin embargo, si esta cooperación no es posible a nivel global, por las razones que justamente exponían Silvia y Casio, me parece entonces que los países que estén dispuestos deben tomar la iniciativa. Y aquí hemos visto algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Singapur han llegado a un acuerdo que han abierto a otros países para garantizar el libre flujo de bienes esenciales y mantener abiertas las cadenas de valor. Asimismo, por ejemplo, Canadá y otros 22 miembros de la OMC, incluyendo una serie de países latinoamericanos, han adoptado otro acuerdo para garantizar el comercio abierto y predecible en materia de productos agroalimentarios. Entonces, hay algunas iniciativas que se están empezando a tomar. Y esta cooperación va a ser necesaria para combatir la ola de la pandemia en la que todavía estamos y las olas que pueden venir hacia adelante, justamente porque no es tan sencillo este tema de la inmunidad de rebaño. Pero también esta cooperación va a ser vital para recuperarse de la pandemia, para mantener las cadenas de suministro moviéndose, los canales del comercio abierto, para garantizar que el financiamiento del comercio fluya, para facilitar la expansión de los flujos de inversión. Y es también importante para la reconstrucción del futuro. Y a mí me parece que aquí, sobre todo en el campo del comercio agrícola, hay riesgos, hay riesgos derivados de nuevas distorsiones al comercio que se están introduciendo en una serie de mercados, de barreras no arancelarias que podrían derivar de requisitos sanitarios más restrictivos, por ejemplo, del aumento de estas distorsiones a la producción y a la exportación. Entonces, los países latinoamericanos, los países del continente americano, deben en realidad prestar atención a estos desafíos que están surgiendo, ver qué medidas de política interna pueden ser adoptadas para minimizarlos, cómo se puede cooperar en el ámbito regional y en el ámbito global, y luego también identificar oportunidades. Porque en medio de esta tragedia que es el coronavirus, lo cierto también es que podrían surgir algunas oportunidades para los países de la región. Y yo pienso, por ejemplo, América Latina, cómo puede pensar en posicionarse como un proveedor confiable de alimentos seguros, que puedan garantizar requisitos de inocuidad, requisitos de calidad, y que pueda convencer al consumidor de los países importadores de que puede estar seguro que los productos provenientes de la región cumplen con determinados requisitos. Entonces, creo que el mundo es muy convulso en estos momentos, que la situación es muy compleja, que hay muchos desafíos, pero que también pueden haber algunas oportunidades, para lo cual necesariamente tiene que darse estos niveles de cooperación, idealmente a nivel global, pero como digo, si no es posible, pues entonces a niveles regionales. ¿Cómo garantizar esa inocuidad en medio de una producción que sea sostenible, que además tiene que ser amigable con el ambiente, porque todos son requisitos que se han ido juntando y que son relevantes para las naciones a la hora de exportar y a la hora de posicionarse como un exportador sano, digamos, saludable, que le garantice a quien va a comprar esa producción, que ese producto es inocuo, pero que además es amigable con el ambiente? Bueno, pues, antes de contestar el interrogante que plantea Silvia, decir un poquito más el tema general y irnos a América Latina, y de ahí voy a abordar el tema de la inocuidad. Yo creo que es indispensable en este momento que políticamente América Latina defienda a la OMC. Creo que la OMC es una construcción multilateral, compleja, difícil, pero es necesario tenerla y tenerla funcionando, y a partir de ahí construir. Creo que hay tres países nuestros en el G20, ese es un favor importante, pero toda América Latina tiene que pugnar por una OMC que funcione. América Latina, para mí hay dos tareas cruciales internas nuestras, cooperación interna y avanzar en la integración. En este caso muy puntual, avanzar en las cadenas nuestras, cadenas de integración nuestras, no me refiero nada más a agrícolas, pero en este caso las agroalimentarias. Bien decía Anabel y también tú decías Silvia, nuestro continente es un gran productor de alimentos y tiene un enorme potencial. Solo Brasil tiene un millón y medio de kilómetros cuadrados disponibles para ampliar la frontera agrícola. Y conocemos muy bien cómo la Sudamérica Atlántica, Argentina, Paraguay, Uruguay, tienen magníficas tierras, pero el resto del continente también tiene muy buenas potencialidades en otro tipo de agricultura. Creo que hay unas instituciones extraordinarias en nuestra región, yo no conozco todas desde luego, pero conozco por ejemplo la trazabilidad uruguaya de la carne, que es absolutamente impresionante a nivel mundial. Conozco a una institución enormemente eficiente y reconocida, que es la Embrapa brasileña y la Cenacica mexicana, que ha trabajado muy bien los temas de sanidad. Ahí el ICA tiene un papel estratégico y crucial conectando los puntos. El ICA puede ser justamente el que haga la interlocución de esas buenas instituciones que sí tenemos, yo mencioné algunas cuantas, debe haber otras más, pero muchas también pueden beneficiarse de esto. Ahí la cooperación y la integración son para mí dos elementos importantes. Debo decir también que se puede avanzar en reservas técnicas, el Programa Mundial de Alimentos puede trabajar con nosotros. tenemos dos o tres puntos delicados en nuestro continente. Haití, al país al cual hay que acudir con apoyo generoso y desinteresado ya. Hay algunos lugares en el corredor seco centroamericano que se tienen que atender. Y desde luego el caso de Venezuela, sobre todo donde hay poblaciones que están cerca de las fronteras. Ahí podemos trabajar y cooperar juntos. Yo creo que instituciones como ALADI, la cual yo conozco muy bien porque fui representante de México y la presidí por un tiempo, es una institución extraordinariamente importante y no muy mencionada en estas circunstancias. Si la WTO o la OMC, perdón, no nos está funcionando, la ALADI puede funcionar bastante bien en la región nuestra y trabajar para que se mantengan los flujos de comercio abiertos. Respecto a lo de la inocuidad, yo creo que esas instituciones de excelencia que tenemos pueden avanzar para generalizarlas en la región. México desarrolló la CENACICAD como la desarrolló por la necesidad de hacerlo, vis a vis las restricciones de Estados Unidos y Canadá, que son mucho muy exigentes en términos de inocuidad. Ahí podemos hacer un trabajo importante de cooperación entre todos nosotros. y por último, no olvidar que el COVID llega en un mal momento para América Latina, íbamos mal, iba a tener un 2020 de menos de medio por ciento de crecimiento y ahora estamos ya en un horizonte mucho más complicado. Es necesario incrementar la cooperación, el diálogo entre nosotros y creo que el IICA en su nicho de expresión de trabajo puede ser esencial. Yo lo dejaría aquí por lo pronto. Porque llega, decía usted que el COVID llega en un momento difícil para América Latina y además ya la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el COVID no va para ningún lado, que se va a quedar y que este es el mundo en el que tenemos que aprender a vivir y que así tenemos que aprender a comerciar y a desarrollarnos. ¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria de los países? ¿Cómo ayudarle a una región que estaba atravesando un momento difícil, que se va a profundizar esas dificultades, que se va a profundizar la pobreza y cómo garantizarle esa seguridad alimentaria? Quisiera aquí hacer un comentario para decir que a mí me parece que el comercio internacional es un elemento fundamental de la seguridad alimentaria porque permite que se movilicen los alimentos desde los lugares donde son producidos hasta los lugares en que se necesitan. Por supuesto que distintos países tienen distintos balances entre producción nacional y comercio internacional. Pero ciertamente en el mundo, por ejemplo, hay por lo menos, se calcula casi un 20% o un poco menos de personas en el mundo que dependen exclusivamente del comercio internacional para su alimentación. Y en el caso de los países latinoamericanos, me parece que nos encontramos con que tenemos verdaderas potencias exportadoras en el campo agroalimentario. Pensamos, por supuesto, en países como Brasil y Argentina, que son el primer y segundo exportador en la región, pero que son el tercer y décimo exportador a nivel mundial. Pero también vemos otros países que tienen un desempeño exportador exitoso en el campo agrícola, como países como México, como Chile, como Ecuador, como Costa Rica, otros países centroamericanos. De modo que la región tiene muchas oportunidades en el campo del comercio internacional y tiene mucha oportunidad para contribuir con la seguridad alimentaria en nuestra propia región y en el mundo también. Pero para que el comercio pueda realmente cumplir su papel en contribuir con la seguridad alimentaria, es necesario que ese comercio esté exento de obstáculos y de restricciones. Ya comentaba anteriormente que las restricciones a la exportación son sumamente dañinas. Son también muy dañinas las restricciones a la importación, porque ya sea los aranceles pueden contribuir a encarecer los alimentos y las barreras no arancelarias también pueden contribuir a ello, pueden incluso impedir también el acceso de la población, sobre todo de las poblaciones más pobres. Entonces me parece que en momentos de crisis como estos, realmente es importante reflexionar sobre cómo pueden los países contribuir con políticas comerciales que apoyen la seguridad alimentaria. Este es un objetivo, no solo eliminar el hambre, es un objetivo de desarrollo sostenible, es algo, como sin coronavirus, es algo absolutamente indispensable, pero en un contexto de coronavirus donde se puede poner todavía más presión en el tema de la seguridad alimentaria, con mayor razón es necesario trabajar para impedir que las restricciones al comercio puedan generar un riesgo aún mayor. Y esto, repito, es algo que debe pensar en trabajarse en el contexto de la OMC, pero también es algo que se puede trabajar a nivel de los distintos países y regiones, incluyendo con la cooperación de instituciones como el ICA. En cuanto a esas barreras no arancelarias a las que nos vamos a enfrentar ahora, ¿cuáles en particular se vislumbran? ¿Cuáles en particular creen ustedes que van a ser esas barreras que van a ir surgiendo naturalmente ante esta crisis que se vive? Bueno, yo creo que las CNTB, las barreras no arancelarias, van a estar como una amenaza permanente. Una es cerrar la frontera, otra es poner cuotas, otra es poner barreras administrativas, otra es usar supuestos argumentos sanitarios como una verdadera barrera. Ahí la OMC tiene ya una experiencia extraordinaria acumulada, tiene sus sistemas de semáforos, etcétera, esa experiencia tenemos que adaptarla y llevarla también a América Latina. Yo insisto y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Anabel, y tú lo estás diciendo, Silvia, la amenaza va a seguir. Y hay que estar muy atento. Hay que darle vitalidad a la LADY. La LADY tiene que jugar un papel importante en esto. Es, piénsenlo ustedes, la memoria de la integración latinoamericana. Ahí están, no todos los países, por cierto, pero están muchos países, y se puede ampliar el ámbito de acción. No creo que sea un sucedáneo, por cierto, de la OMC, ojo, pero si la OMC tiene problemas, reforzar la LADY va a ser un imperativo importante. Y por cierto, CELAC pidió un estudio sobre seguridad alimentaria, y CELAC es una especie de fantasma que está ahí sin hacer demasiadas cosas. Debería poderse reactivar para justamente estos temas, porque es una institución de diálogo de toda la región, sin distingos de inclinación política, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una tarea fundamental para satisfacer esta necesidad de mantener el comercio abierto, es revitalizar nuestras instituciones. Y el ICAID, desde luego, que tiene un papel que jugar muy claro y muy preciso. Eso es lo que yo tendría que decir. Debo señalar, moviendo un poquito la discusión a temas nuestros, que los países que son deficitarios, o sea, que son importadores netos, debemos de tener mucho cuidado y analizar su situación para cooperar, para apoyarlos. Bien decía Anabel que hay grandes exportadores. Brasil es, si no me equivoco, el cuarto en el mundo, pero los otros tres son nada menos que India, China y Estados Unidos. Es una gran potencia agroindustrial Brasil. Argentina tiene un enorme potencial también, pero la región en su conjunto. México mismo, que por muchos años fue un importador neto de alimentos, ahora es un exportador neto. Tenemos un superávit importante. Nos hemos convertido en un país que exporta 50 mil millones de dólares de productos agroalimentarios. Sí podemos, sí hay potencial. Debemos de revisar nuestras instituciones y profundizar el diálogo. Y estar, como bien dice Silvia, muy atentos a tipificar en el semáforo los riesgos de barreras no arancelarias, sobre todo, pero también hay cuotas y reimposición de aranceles que puede preocuparnos. Hay que voltear al Caribe y es quizá algo que deberíamos hablar ahorita entre nosotros, si les parece. Cuando decía doña Anabel en algún momento que muchas de las economías habían ido variando su modelo, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Costa Rica pasa de un modelo agroexportador a un modelo más de exportación de servicios y de otro tipo de manufactura que requiere tal vez de una mano de obra mucho más técnica. Debemos volver nuevamente los ojos al agro. Debemos hacer del agro una prioridad y tener una producción más intensificada. ¿O debemos, como dice don Casio, volver los ojos para fortalecer a la OMC o a la LADY o la CELAC y tomar mayores y mejores decisiones en cuanto al comercio internacional, un comercio internacional mucho más intenso y mucho más seguro? Creo que, de alguna manera, para los países es importante tener una diversificación en su estructura productiva. Me parece que en esa diversificación de la estructura productiva, por lo menos para los países del nivel de desarrollo de la región latinoamericana, esa diversificación es fundamental. Y esa diversificación debe abarcar un componente, en el caso de las exportaciones, un componente agrícola, un componente industrial y un componente de servicios. Que además, en muchos casos, e incluso cuando estamos hablando de exportaciones agroalimenticias, estamos hablando allí también de industria, estamos hablando allí también de servicios. Yo creo que muchos países en la región han mostrado ser agroexportadores exitosos. Hemos visto claramente la transformación de México, por ejemplo, que es muy impresionante en productos, por ejemplo, como el aguacate, pero tantos otros también. Hemos visto también, en el caso de Costa Rica, un país con ventajas competitivas muy importantes en productos como banano, como piña, como melón, como mango, como chayote, como muchos de estos productos. Yo creo que, en ese sentido, la región ha ido avanzando en buena dirección, en gran medida alineada con ventajas comparativas que estaban allí, con la introducción de tecnología, con la introducción, con un enfoque de agregar mal valor. Creo, evidentemente, sin embargo, que tenemos retos importantes. Casio planteaba, por ejemplo, el caso de los países del Caribe, donde ciertamente es una situación muy distinta. Pero también todos los países de la región tienen un grupo grande de pequeños y medianos productores que no necesariamente están plenamente incorporados todavía en estas oportunidades del comercio internacional, que tampoco tienen acceso a la tecnología o a las mejores prácticas de producción. Y lo cierto es que aquí también hay una tarea pendiente, porque conectar a estos productores con otros productores y convertirlos en exportadores indirectos, o bien apoyarlos en lo que es el uso de semilla certificada, apoyarlos en lo que es la asociatividad para la exportación, apoyarlos en el conocimiento con información de nuevos mercados, cómo acceder a nuevos mercados, cómo utilizar las plataformas de comercio internacional. Es decir, todos estos son, de comercio digital, perdón, todos estos son retos todavía importantes que la región mantiene. Y aquí yo vuelvo a retomar el tema que Casio ha planteado sobre la cooperación. Me parece que aquí instituciones como el ICA pueden continuar jugando un papel muy valioso en apoyo de los países, y de modo que esa transformación que se ha venido dando en el sector agroalimentario pueda llegar a distintos grupos también de nuestras sociedades. Perdón, adelante, adelante, don Casio. No, Silvio, mejor tú primero, después yo comento, claro que sí. Ha surgido en algunos países el debate de si la seguridad alimentaria es que yo sea autosuficiente, que yo tenga que producir todo lo que consumo, o si esa seguridad agroalimentaria proviene más bien de una mezcla, que es lo que decía doña Anabel, entre esa producción de ciertas áreas en las que yo soy fuerte, y esas reglas claras y ese comercio e intercambio comercial saludable. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Cómo cambiará ese modelo de ahora en adelante? Bueno, yo creo que el modelo tiene cosas muy buenas, tiene simplemente que ampliarse y profundizarse. Hablaba hace un momento de que tenemos algunas instituciones de excelencia en la región, mencioné algunas que conozco, debe haber otras más, y también tenemos empresas extraordinariamente exitosas, son campeonas internacionalmente grandes. Argentina tiene una capacidad de exportar granos y un conocimiento, el mercado mundial de granos, extraordinario. Chile, por ejemplo, ha sido el más exitoso en el mundo, en la cadena de vino y uva, en China. Los chilenos han hecho mejor las cosas que los europeos, en posicionar su vino en un mercado tan complejo como el chino. Los peruanos se han, y a mí me da gusto, hecho de un enorme segmento del mercado mexicano de frutas, aprovechando muy bien la estacionalidad. En México tiene, por ejemplo, la empresa Bimbo, que es la primera panificadora del mundo, y a mí me da francamente mucho gusto cuando estaba yo en Beijing y veía los camioncitos de Bimbo por todas las callejuelas de Beijing vendiendo productos Bimbo. Esto es, así como tenemos instituciones de excelencia, tenemos empresas de excelencia. Cuando voy al supermercado y veo mi salsita lisano, costarricense, me da mucho gusto. Porque hay ya un mercado que se está activando. Eso tiene que profundizarse más. Este diálogo con el sector empresarial debe de hacerse, no tiene que mantenerse como un ámbito distinto, que no está al alcance de instituciones como el ICA, por ejemplo. Hay que ayudar a las empresas a dialogar y a comerciar, entre ellas creo que esa es una labor muy importante que podemos hacer. Comento dos cosas, sobre todo una cosa que me preocupa mucho, que es que encima o además del tema del virus, que ahora nos tiene a todos muy impactados, está el tema del cambio climático. De hecho, son parte de lo mismo. El sistema, la biosfera, está siendo retada por el sistema económico de manera clarísima. Y no tenemos una respuesta institucional global para entenderlo así. Entonces, América Latina es también vulnerable. Imagínense la vulnerabilidad de la región ante el cambio climático. Porque mucho de la región está en los trópicos. Imaginemos la vulnerabilidad ante los desastres naturales que los tenemos sobre todo en la franja caribeña, centroamericana y mexicana, y el norte de Sudamérica. Entonces, las tareas son muy grandes y reclaman cooperación. Anabel hizo una lista de, bueno, dijo una serie de, parece una lista de tareas que hay que hacer, muy importantes, y cuando lo decía, pensaba en el IICA. Y hay una muy buena agenda de trabajo para realmente ir avanzando en la cooperación, entendiendo muy bien que este mundo que ya llegó, tú lo decías de alguna manera, Silvia, no se va a ir. Podemos dejar la emergencia de lado, pero creo que las pandemias y el clima y esos temas son temas de nuestros tiempos y tenemos que prepararnos para entenderlos, tenemos que generar las instituciones para entenderlos y los mecanismos de diálogo y concertación para entenderlos. Por eso hablé también de nuestras empresas campeonas. Tenemos ya muy buenas empresas. Tal vez, para finalizar, doña Anabel, la gran conclusión que usted puede sacar de todo esto en el marco de la seguridad alimentaria y de lo que nos espera a nivel de comercio internacional durante esta, le decimos post-COVID, pero en realidad es durante el COVID. ¿Qué conclusión saca usted de todo esto? Creo que el punto central que me gustaría enfatizar es la necesidad de la cooperación entre los países para mantener un campo de juego abierto para el comercio internacional. Me parece que hoy más que nunca vamos a necesitar que los productos puedan moverse de los países donde son producidos o los lugares donde son producidos a aquellos lugares donde se necesitan. En función de la pandemia, no es posible que vayamos a enfrentar dificultades para hacer, dificultades asociadas con el transporte, dificultades asociadas con nuevos requisitos sanitarios, dificultades asociadas con controles al movimiento de las personas, pero justamente por eso es más importante trabajar en conjunto para mantener las cadenas de valor fluyendo y los canales del comercio abiertos. Me parece que los países latinoamericanos deben de tener un liderazgo en esta área justamente porque el comercio agropecuario es de tantísima importancia para la región. Y en este campo, a mí me gustaría ver a instituciones como el ICA apoyando decididamente a los países de la región para poder lograr que tengamos un entorno institucional en el campo internacional sólido y que favorezca los flujos de comercio. Muchas gracias, doña Anabel. Don Casio. Bueno, francamente, yo replicaría exactamente lo que dijo mi colega Anabel. Quizá agregaría lo que ya muy bien dijo ella, que tengamos claro que América Latina tiene un enorme potencial agroalimentario. Somos quizá, como continente, como subregión, la reserva alimentaria del mundo. Y no lo digo como una cuestión retórica, nomás analicemos las potencialidades reales de los distintos continentes y vemos que América Latina sí tiene un gran potencial. Creo también, como dice mi colega, que hay que mantener abiertos los flujos de comercio, apoyar, como ya dijimos, al OMC, pero también apoyarnos en nuestras instituciones que hay que revitalizar. Y el ICA juega un papel central en este esfuerzo de cooperación. Yo diría también que no olvidemos el horizonte de la integración latinoamericana. México tiene frontera con Guatemala. Guatemala es un muy buen productor, por ejemplo, de hortalizas. Sin embargo, el comercio entre Guatemala y México es muy exiguo. No puede ser, no tiene razón de ser. Hay mucho trabajo que hacer en el comercio. Hay muchos puntos que conectar. Y junto al comercio viene la cooperación y la integración. Tenemos, pues, desafíos muy grandes, pero también un potencial que nos debe mover a actuar con mucha seguridad y con mucha contundencia. Rescato. Quiero rescatar aquí varios puntos que me llamaron la atención y me parece que son concluyentes de esta conversación tan interesante que hemos tenido. Definitivamente, debe América Latina tener una diversificación de su estructura productiva y debe pujar, además, por defender las instituciones como la OMC, que está en estos momentos pasando por una situación particularmente complicada debido a esa situación geopolítica que ustedes dos también explicaron al inicio de esta conversación. Sin duda alguna, debemos fortalecer a las empresas y tener un diálogo empresarial mucho más fortalecido con las instituciones como el ICA, como Aladi, como la CELAC, como la OMC. Y, además, los gobiernos deben tratar de fortalecerlas para garantizar una mayor productividad y una mayor seguridad alimentaria y debemos definitivamente tratar de comunicarnos mejor como región y de lograr mayores lazos no solo de comunicación, sino lazos de comercio porque somos nuestro mercado natural, ¿verdad? La región latinoamericana es nuestro mercado natural y deberíamos de fortalecerlo. Yo no sé si alguno de ustedes quiere añadir algo más. De mi parte, nada más agradecerles nuevamente. Ha sido un gran gusto compartir con Silvia y con Casio y muchas gracias, Alika, por la oportunidad. Lo mismo digo yo. Muchas gracias. Un placer conversar con gente como ustedes. Gracias, Alameda. Igualmente ha sido un honor para mí estar en esta conversación con autoridades en temas de comercio internacional como ustedes dos. Agradezco profundamente a Alika la oportunidad de participar de esta conversación y recuerden que esta es una serie de seminarios que Alika ha organizado para analizar la situación de la agricultura, del comercio y de la seguridad alimentaria en el marco de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos.